¡Yo por la derecha! ¡Yo por la izquierda! ¡Fuego, amigo! ¡Ay, no! ¡Lo siento, Billo! ¡Eso es por golpearme! ¡Es hora de hacer fallar tu ordenador, Silicón! ¡Ay, cielo! ¡Me temo que un teclado es más poderoso que una espada! ¡Bombón le copió a Gran Joey! ¿Qué? ¡Nunca haría eso! ¡Ay, no! Silicón está publicando en la telaraña de patraña. ¡Auch! ¡Sí! ¡Yo pensé que era la única que le copiaba a Gran Joey! ¡Deja de invadir mi territorio, Bombón! ¡No es verdad! ¡Es un estudiante promedio! ¡Bombón y princesas en crímenes juntas! ¡Bombón pacifica sus notas! ¡Bombón es adicta a la destrucción! ¡Bombón apresa! ¡Bombón se come las uñas! ¡Bombón come caracoles! ¡Bombón y princesas en tratos! ¡Bombón reprueba matemáticas! ¡Bombón es desorganizada! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Los hay! ¡Ah! Típico de las chicas superpoderosas. Siempre dejando un rastro de destrucción por donde quiera que pasan. Justo como me hicieron a mí. ¿Pero de qué estás hablando, Silico? ¿Acaso no recuerdan lo que me hicieron? Oh, hace muchos años. Cuando era un niño, mis padres nunca estaban conmigo. No tenía muchos amigos. Era solitario, pero yo tenía un don. Así que usé mi talento para crear a mis propios amigos. Te quiero, Silico. Te quiero, Silico. Un día, fui a Almas en circuito a comprar memorias RAM para mis amigos. Y esa noche sucedió. Cuando regresé, mi mundo estaba destruido. Perdí a mis amigos en mi patio esa noche. Y en ese mismo momento juré que yo destruiría a las chicas superpoderosas. ¿Nos quieres destruir porque arruinamos tus juguetes? Amigo, estás dañado. Sí, estoy dañado. Ustedes me dañaron. Y un día, yo las dañaré. Y no van a poder evitarlo. ¡Escape! ¿Él también era un holograma? ¡Uy! Tontos clichés de supervillanos. Me siento un poco mal por él. No queríamos hacerle daño a su casa. Sí, deberíamos ser más cuidadosas. No podemos arreglar los errores del pasado. Pero podemos disculparnos por los actuales. ¿Qué dices, Bellota? ¿Quieres rectificar? ¡Uy! Tontos clichés de superhéroes. ¡Los gatos no usan sombrero! ¡Mojojojo! ¿Qué? ¡Mojojojo acaba de arreglar esa pared! ¿Por qué no usan la puerta cuando vienen a golpear a Mojojojo sin razón? No venimos a golpearte. Venimos a disculparnos por golpearte. Es que creímos que cocinabas gatitos. ¿Qué? Mojojojo no cocinaba gatitos. Mojojojo cocinaba para los gatitos. ¡Qué alivio! Espera un poco. Para que se pongan grandes y fuertes. Para el ejército letal de gatitos de Mojojojo. ¡Mio, mio, 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 mio! ¡Mio, mio, 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 mio! ¡Ejército letal de gatitos! ¡Ataquen! ¡No, esperen! ¡No jueguen entre ustedes! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Diablos. Por favor, apiádense. Por favor, apiádense.